El doctora Isabel Ortiz, ¿qué anuncio tenemos para este fin de semana con respecto a Familias en Acción? Tenemos un anuncio muy importante y es que estamos desarrollando el proceso de bancarización a aquellas familias que todavía no tienen su tarjeta para reclamar el dinero que cada dos meses llega por parte del Gobierno Nacional. El 2 y 3 de julio, en el horario de 8 a 4 de la tarde y en el Coliseo, en Mundo Luna, esperamos que las familias que están seleccionadas y que están en los listados aquí en la Alcaldía y también en Familias en Acción se acerquen. Los estamos esperando, las estamos esperando. Es una gran oportunidad de recibir esta tarjeta y de no tener que seguir haciendo la cola de giro. Entonces, todas las mujeres líderes que nos ayuden también a difundir y todas las mujeres titulares que están en los listados, allá las esperamos.